Bienvenidos a todos y a todas a este nuevo tutorial, vamos a hacer clic en archivo, nuevo y vamos a definir un espacio de trabajo de 800 píxeles por 800 píxeles, color SM y K, efecto de rasterizado 300 píxeles por pulgada o sobre pulgada, le damos a crear, puedes elegir el espacio que vos quieras, recuerda que para ver esta barrita arriba tienes que hacer clic en ventana control y para ver la barra de herramientas en todo su esplendor elegís la avanzada dentro del menú ventana, bien? Vamos a hacer algo de Crunchyroll, primero vamos a presionar la tecla L para activar el círculo y vamos a colocar por ejemplo un color rosa o cualquiera, realmente en este punto no importa, vamos a mantener presión de la tecla Shift y vamos a insertar un cuadrado, un círculo perfecto, bien? Ahora vamos a colocar otro círculo más, bien? Para eso con la misma herramienta hacemos clic, mantenemos Shift y lo colocamos, obviamente le vamos a cambiar el relleno a uno que se diferencie para que se haga más visible, no? Y con la herramienta mover lo vamos a mover acá al centro, acá lo que tenemos que hacer nosotros es una media luna, bien? Porque Crunchyroll tiene como una media lunita, entonces vamos a hacer un poquito más grande a esto, fíjate que hay más o menos la media luna, si mal no recuerdo de Crunchyroll, sí, más o menos por ahí andaría. Es más, incluso creo que andaría un poquito aquí por acá, así más o menos, vamos a ponerle Shift y lo vamos a hacer un poquito más grande, muy bien, y ahora vamos a colocar otro circulito más, presionamos la tecla L para activar la herramienta de círculo, mantenemos presión de Shift para hacer un circulito perfecto, y bueno, lo vamos a llevar justo por aquí más o menos andaría, aproximadamente, allí sería la media luna. Por ahí, bien, son más o menos tres círculos y lo que vamos a hacer ahora es seleccionar todos estos círculos que estamos viendo, falta uno más, me equivoqué, falta uno más, porque esto me va a generar el corte de la media luna, así que presiono la letra L y voy a colocar, no sé, otro círculo de color, no sé, azul o verde o cualquiera, clic, mantengo y lo hago, bien, fíjate que lo voy a colocar más o menos por aquí. Y lo voy a hacer un toque así, esto lo que me va a generar el círculo naranja de atrás es el espacio de la media luna, me la va a recortar, bien, este circulito que quedó atrás, le voy a apretar botón derecho, organizar, traer al frente y va a quedarme algo así. Bien, y a continuación voy a seleccionar todo ahora, voy a presionar Shift M para activar la herramienta creador de forma, que la estás viendo acá, y bueno, ahora mira, voy a elegir el color naranja aquí, en la parte de relleno, también puedes elegir las de acá, no hay problema, son dos formas de hacer las cosas. Y bueno, mira, primero voy a mantener Alt y voy a hacer clic en el circulito que está detrás, y eso me va a crear la media luna, bien, mantengo Alt y elimino el otro naranja que quedó allí. Bien, ahora lo que voy a hacer es crear esta pequeña media luna que está en el círculo de Crunchy Run, manteniendo Alt y haciendo clic con la herramienta creador de formas. Acá también elimino esto y va quedando. Y ahora mira, a esta forma de la media luna le voy a hacer un clic sin mantener Alt, ves, voy pintando y se va a integrar con esta otra. Y a esta otra, bueno, esta otra como media luna le podríamos decir, nota media luna, pero bueno, clic, mantengo y ya tengo el loguito de Crunchy Roll. Fíjate que ahí voy a seleccionar todo, lo voy a mover un toquecito y lo vuelvo a seleccionar a todo con la herramienta de selección. Y aquí, por ejemplo, voy a quitarle el relleno y acá lo que podemos hacer es colocarle un relleno de degradados. Para eso, fíjate cómo voy a hacer clic acá en los rellenos y voy a elegir un degrado a cualquiera, por ejemplo, que están acá a la vista. Bien, fíjate que también acá puedes hacer clic en esta opción que dice del degradado, que dice editar degradado acá. La estás viendo acá, mira, justo en el panel. Clic en editar y te va a aparecer, digamos, esta herramienta que te va a permitir modificar el degradado. Bien, si yo, por ejemplo, esto lo muevo hacia arriba, se va a desaparecer. Bien, los circulitos indican el cambio de color. Entonces ahí les elimino todo y fíjate que quedó esto, el primer color y el segundo color. Bien, y si te acercas acá, que fíjate que activé la herramienta de degradado ya, es esta que está acá, se activa con la G, lo puedes mover, puedes cambiar la dirección del degradado y no me puedo hacer cambios. Ahí lo está viendo, ahí lo está. Mira, mantengo alt y ahí puedo modificar la dirección del degradado, ¿ves? Ahí lo estoy haciendo. Repito, ahora voy a hacerlo con el centro. Hago clic acá en el centro, voy a hacer clic en el relleno y voy a activar el degrado que viene por defecto en Photoshop. Perdón, en Illustrator. Si quieres activar más, puedes hacer clic en este iconito de la biblioteca y dirigirte, por ejemplo, a degradados. Y acá hay algunos que, por ejemplo, dice, por ejemplo, frutales. Creo que decían, tenés varios. Aguas, espectros, frutas y verduras. Y acá, por ejemplo, puedes tener un naranjita también. Haces doble clic y lo puedes activar. Y para modificarlo, haces clic o acá en la herramienta de degradado o haces clic acá que dice editar degradado. Yo acá, por ejemplo, voy a elegir un estilo circular. Podría ser. No, la verdad que no me gusta, queda horrible. Lo voy a dejar ahí nomás en este. Y acá, por ejemplo, puedo eliminar algunas cosas que estén de más. Puedo sacar esto. Y si mantengo alt, voy a poder mover un poquito esto. Ahí está. Para que todo tenga la misma dirección, ¿ves? Ahí vas viendo cómo obtiene la misma dirección. Bueno, control-z si te equivocas. Si vos haces doble clic y sobra un círculo, vas a poder cambiarle el color, ¿ves? Por ejemplo, si yo le quisiera cambiar un rosa u otro tono de naranja. Puedes hacer todo eso como para que quede un loguito un poquito más traelaborado, ¿no? Por supuesto, toma una muestra acá. Y allí estás viendo cómo se compone todo esto. Bueno, ahí tenés un ejemplo. Y lo que podés hacer también esto es quitar el degradado si vos querés. Podés elegir otro que sea un poquito más sencillo. Por ejemplo, estos frutales no me gustan a mí. Voy a elegir el que estaba recién porque estaba mejor. O el blanco y negro. Y a partir de ese blanco y negro con la herramienta de degradado apretando G. Directamente podés elegir vos los colores haciendo clic en el circulito. Doble clic. Y ves, ahí voy a elegir el tono de naranja. Y acá voy a hacer clic en el otro círculo. Doble clic. Y voy a elegir un tonito de naranja más... Este... Más... Uy, control Z, me equivoqué. Elegimos la herramienta de selección. Y ahí fíjate cómo ya quedó nuestro loguito de Crunchyroll. También podemos hacer una cosita más para presentarlo. Que sería utilizar la herramienta de forma, de rectángulo. Estás viendo ahí, voy a presionar la M. Clic, mantengo. Y voy a colocar este rectangulito. Bien. Voy a asegurarme de que encaje perfecto. Botón derecho. Fíjate que dice organizar. Y voy a darle enviar atrás. Y a continuación lo que voy a hacer es clic acá. Y le voy a dar un relleno de negro. Ves, degradado de negro. Activo la herramienta de degradados. Para poder trabajar con esto. Es más, si le haces doble clic va a aparecer solita. Pero póndale que no te aparezca. Bueno, ya acá por ejemplo lo que quiero hacer es un degradado radial. Entonces voy a hacer doble clic en la herramienta de degradados. Y acá por ejemplo voy a elegir el negro. Que sería un circular. Y bueno, voy a cambiar el blanco de acá por otro. Le hago doble clic. Y por ejemplo voy a poner un gris oscurito. Y ya nos queda algo así. Bien. Ahora quizás algunos se pregunten cómo puedo gestar o hacer una sombra sencilla. O hacerlo 3D al loguito este de Crunchyroll. Bueno. Primero a esto lo vamos a bloquear. Al cosito que acabamos de hacer. Al rectángulo. Vamos a ir a por ejemplo capas. Que lo tenés de acá de ventana capas. Y bueno aquí vamos a habilitar esto. Y por ejemplo tenés acá el rectángulo. Y si le haces clic a la par del ojito. Vas a poder bloquearlo. Bien. Y si le haces clic al circulito. Y mantienes shift. Este círculo vacío que está acá. Al costa de las capas. Se van a seleccionar. Los cositos de Crunchyroll. Botón derecho. Y le das a agrupar. Y fíjate lo que va a pasar ahora. Voy a ir a efecto. 3D. Y voy a dar a extrusión y biselado. Y esto me va a permitir crear un pequeño loguito 3D. Que estás viendo allí. Ahí ya lo vamos a ver un poquito así. O incluso puedes elegir. Por ejemplo isométrica. Y te van a ir cambiando distintos. Distintos por distintos perfiles. Ahí estás viendo. Eje frontal. Superior. Bueno no me gusta como queda. Eje frontal superior. Derecho. Ahí está. Bueno si no lo mueves acá como lo estoy haciendo yo ahí. Y ahí ves como queda. ¿Ves ese color gris del biselado? Bueno lo puedes modificar haciendo clic en más opciones. Y acá donde dice color del difuminado. Cambias a medida. Y bueno de acá le puedes cambiar un color que combine más. Por ejemplo puedes un naranja. Le doy ok. Y queda el naranja puesto. Si a la luz. A la intensidad de la luz de abajo. Se va a hacer más oscuro el. El naranjo más visible. Y si no vas jugando con estos parámetros. Hasta que encuentres. El color que deseas. Pues ves ahí. Le bajé un poquito la luz del ambiente. Incluso puedo hacer clic acá. Y elegir por ejemplo otro color. Como el rosa. Y fíjate que se va a aplicar. Bueno. Ahí tienes varias opciones para hacer esto. Pero bueno. Ahí te quedaría el loguito de Crunchyroll en 3D. De hecho puedes cambiar el bici. Le elegí por ejemplo. Cala. Y vas a fíjate como queda. De distinto. O queda bien o queda mal. Deslizante. Redondeado. Tenés un montón de. Opciones muy copadas. Y no le dejas ninguno. Y listo. Le das ok. Y ahí tienes tu loguito de Crunchyroll en 3D. Y ahí tienes tu loguito de Crunchyroll. Y ahí tienes tu loguito de Crunchyroll. Y ahí tienes tu loguito de Crunchyroll.